Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, dura, 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 dura Tadura, dura, 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 dura Tadura, dura, 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 que tadura Manda arriba porque tú te ves bien Tadura, mamatita, te fuiste de nivel Tadura, mira cómo brilla tu piel Tadura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que tadura? Yo te doy un 20 de 10 Tadura, tadura, tadura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina